Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Khan Yaman anunció su decisión contra su productor, aquí están los detalles. No se olvide de ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. El famoso actor Khan Yaman ha tomado por fin una decisión largamente esperada y ha dado un paso que sorprenderá a sus fans. En una reciente entrevista con una popular revista, expresó que estaba entusiasmado con sus nuevos proyectos. Sin embargo, con esta noticia también habló de su descontento con su productor. Estas son las declaraciones de Khan Yaman que sorprendieron a sus fans. Khan Yaman lleva mucho tiempo trabajando duro en sus últimos proyectos, que parecían ser un importante punto de inflexión en su carrera. Sin embargo, recientemente ha tomado una decisión que disgustará a sus fans debido a desacuerdos con su productor. Yaman ha declarado, durante mucho tiempo he sentido que quería más libertad en mis proyectos. La colaboración con mi productor ha encontrado algunas dificultades y he sentido que necesitaba más control como artista. El actor explicó con detalle esta insatisfacción con su productor y expresó que quería tener más voz en sus proyectos. Khan Yaman dijo, quiero interpretar mi arte con más libertad y tener más voz sobre mis personajes. Esto es muy importante para mi carrera y mi forma de entender el arte. Tras estas declaraciones, surgió la curiosidad de saber qué camino seguirá Khan Yaman en sus futuros proyectos. Yaman declaró, me emociona saber que ahora tengo la oportunidad de trabajar de forma más independiente. Sé que mis fans apoyarán esta decisión para que pueda ofrecerles proyectos más potentes e impresionantes, añadió. La radical decisión de Khan Yaman ha sido una gran sorpresa tanto para sus fans como para el mundo de las revistas. Las esperadas novedades sobre los futuros proyectos y nuevas colaboraciones de Yaman siguen siendo inciertas por el momento. Seguiremos ayudándole a descubrir lo que se pregunta sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias. Gracias.